Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales, bienvenidos, os voy a contar en este vídeo por qué creo que Asmita nunca será meta en este juego, ¿vale? Por qué pienso que Asmita va a ser el nuevo Cardia de Scorpio o quizás pueda ser un Shijima, ¿vale? Vamos a verlo porque os lo voy a contar, este vídeo va un poco a completar el vídeo que saqué ayer sobre por qué pensaba que iba a ser meta. Asmita en este caso es precisamente lo contrario, donde te doy todos los argumentos, por un lado los puntos positivos, por otro lado los puntos negativos, para que tú tengas todas las herramientas para elegir si te va a interesar o no te va a interesar, ¿vale? Además arriba tenéis los armados para que un poco podáis haceros una idea del coste de libros. Chavales, abajo suscribiros, campanita, activar todas las notificaciones, gracias, miembros cardíacos, poneros cómodos que empezamos. Chavales, lo primero que os digo, os adjunto a las promociones que tenemos con la App Gallery de Huawei, tenemos un 10% de cashback directo en todas vuestras compras, abajo en la descripción del vídeo tenéis los enlaces, descargar App Gallery, poner Región España y tener el juego descargado desde la App Gallery la semana que viene y la primera semana de marzo vamos a tener un 15% de cashback, chavales, tenerlo en cuenta 15% de cashback. Bueno chicos, vamos al códex, vamos a ver aquí al señor Asmita y vamos a empezar a analizar por qué pienso que nunca va a ser Asmita meta en este juego, ¿vale? Primero, yo creo que lo más importante es que todo el mundo tiene muy presente lo que ha sido o lo que es Cardia de Scorpio en el juego, incluso Shijima, ¿vale? Sí, hablo Shijima porque Shijima nos vendieron una cosa cuando lo sacaron en el juego y a la semana o 15 días lo nerfearon, ¿vale? Entonces todo el mundo tiene miedo a que pase algo así, gaste recursos en una unidad que luego no le saque rendimiento, entonces creo que eso es un hándicap muy fuerte para Asmita. Segundo, pienso que es una unidad que bajo lo que hemos visto en el servidor de pruebas, salvo que haya un cambio de última hora que lo modifique, tiene poca salud y muy pocas defensas. Las defensas son extremadamente bajas. Lo que le hace una unidad muy blanda, muy squishy, que quizás con el meta actual, tanto ataque de área, tanto control, tanta cosa, pues quizás pase desapercibido y en ronda 1 pueda desaparecer, ¿vale? Siguiente, es una unidad que necesita cosmos de máxima, máxima velocidad. Es más, necesitaría una mezcla de cosmos entre deuteros y saga sapuri porque necesita muchos cosmos de probabilidad de fingir estado. Tenemos que buscar cosmos de velocidad y de probabilidad de fingir estado, ¿vale? Se juntan dos factores negativos muy, muy importantes, ¿vale? Cuarto, el tesoro divino dura solo una ronda, por lo que si el rival decide decelerarte tu Asmita no es muy rápido, puede ser que solo valga para la mitad de los enemigos, ¿vale? Entonces eso quizás sea uno de los problemas que tenga. También va un poco en relación al punto que hemos comentado antes. Siguiente, ya sabéis, las probabilidades en este juego son de puta risa. Puedes tener 18.577% de probabilidad de fingir estado y el rival tenga un 10... No, que el rival tenga menos 50 puntos de probabilidad de fingir estado y el rival te controle más que tú a él, ¿vale? Porque eso es así, este juego es así. Lo de romper pasivas, esa habilidad de romper pasivas, que francamente es una habilidad bastante interesante, no va a afectar o no le va a entrar sobre las unidades inmunes. Lo que quiere decir que si has activado a un Manigoldo no va a funcionar, sobre una Saori no va a funcionar, sobre todas esas unidades inmunes no va a funcionar, ¿vale? Y último, que hay tanto de buff hoy en día en el juego, hay tantos efectos de estado negativo hoy en día en el juego que para que quite lo que tú quieres, lo que tú necesitas, hace falta poco más que un milagro, ¿vale? Es más fácil yo creo que sacar a una unidad CSS con una gema avanzada a que Asmita purifique el efecto de estado negativo que tú quieres, ¿vale? Entonces, en ese caso, creo que juega muy, muy en su contra estos factores. Quizás yo los factores más importantes son los que he hablado, de que hay mucho de buff negativo y que hay tanto ataque de área, tanto daño en el juego, tanta pasiva, que va a hacer que Asmita pase totalmente desapercibido en el juego. Incluso necesite una protección extra sobre Asmita que nos pueda venir bien sobre otro unidad quizás, etc. ¿Vale? Pues ahí os he contado, os he argumentado todos los factores, tanto positivos ayer como negativos hoy. Los armados los tenéis arriba, ya sabéis un poco que Asmita es una unidad de apoyo y controles, una unidad que va a restringirnos el uso de energía, que va a impedir el revivir, que va a impedir las pasivas, pero que tiene poca vida, que necesita protección, que su impedir la pasiva dura una ronda, necesita velocidad, etc. Y a vosotros, con todas las herramientas, con todo lo bonito y todo lo malo, podéis valorar lo que os interesa o no. Y si aún tenéis dudas, os adjunto a la tarjeta del vídeo del otro día que hicimos pruebas Cachillo, donde podéis valorar un poco más de primera mano si vale la pena o no vale la pena, con cuenta de que va a salir una semana antes en la versión china que en la versión global, lo que también os permite un poquito de margen de maniobra para ver qué queremos hacer con él. Abajo, suscribiros, campanita, notificaciones, mismos cardíacos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Vídeo presentado por Head Arcade Creator Team